Hola, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo FordBuy Aquí estamos con el FordBuy número 63 Chavales, este FordBuy se encuentra justo aquí En la gasolinera que está fuera de mi caja Es muy muy fácil de coger, este FordBuy solo tiene que venir y cogerlo Y nada chicos, se encuentra perfectamente en esta gasolinera Espero que no venga el que estaba por aquí viniendo Y nada chavales, pues eso es todo, yo creo que es muy muy fácil de coger Y nada chicos, si vieron el FordBuy con mi video, denle un pedazo de like y ponlo en el comentario chavales Y nos vemos en el siguiente FordBuy, vale, el FordBuy está justo aquí, vale Bueno